Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a decir una de las claves o algo muy importante que debes de hacer para poder mejorar en la calistenia. Y no solamente en la calistenia, sino en tus ejercicios en general. Este consejo que te voy a dar te va a ayudar a mejorar tu fuerza, lo cual se va a ver reflejado en hacer ciertos ejercicios y además de cierta forma te va a ayudar a mejorar o aumentar tu masa muscular. De lo que vamos a hablar aquí es de hacer una pequeña pausa en los movimientos, sobre todo en los movimientos básicos como son las dominadas, los fondos y las lagartijas. Te voy a explicar en qué partes del movimiento deberías de hacer esa pausa y por qué eso te va a ayudar, como te dije, a mejorar tu fuerza, masa muscular y también a aumentar tus repeticiones. Y pues bueno, antes de empezar con el video, como siempre te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones, le des like al video, lo compartas con alguien que creas que le pueda servir. Si me estás viendo en Facebook, que le des seguir a la página. Y ya saben, si quieren más consejos diarios, me pueden seguir en mi Instagram como arrobaemilioarceo19 y también si quieren más información acerca de programas de entrenamiento, en la descripción del video va a estar el link a mi página. Entonces vamos a empezar con el video, vamos a hablar de tres ventajas que te va a dar el realizar una pequeña pausa en tus ejercicios. Ventaja número uno es que te va a forzar a tener un rango de movimiento completo. Vamos a tomar como ejemplo las dominadas. Si nosotros hacemos una pequeña pausa en la parte de abajo del movimiento, vamos a decir de uno, dos o máximo tres segundos, nos forza a tener que llegar hasta abajo y estirar nuestros codos totalmente. De esta forma nos estamos asegurando de tener un mayor rango de movimiento. Y cuando nosotros tenemos un mayor rango de movimiento, esto se ve reflejado en aumentar más nuestra masa muscular. Porque estamos trabajando y estirando los músculos en todo ese rango. Lo mismo pasa con otros ejercicios como por ejemplo los fondos o las lagartijas. Si nosotros hacemos una pequeña pausa, nuestro cuerpo no nos va a permitir hacer las medias. Va a querer que bajemos lo suficiente para poder hacer esa pausa. Y otra desventaja de tener un rango de movimiento completo es que nos vamos a hacer más fuertes en todos esos rangos. ¿Qué significa esto? Si nosotros realizamos las dominadas a medias, nada más nos vamos a hacer fuertes en ese rango. Pero si nosotros las hacemos completas o en cualquier ejercicio, vamos a hacernos fuertes en todos esos rangos. Y esto nos va a ayudar muchísimo a sacar ejercicios como por ejemplo el muscle up. Para el muscle up en barra, es importante que tengamos fuerza en la parte de arriba de las dominadas. Así que en este caso, también hacer una pequeña pausa en la parte de arriba de las dominadas, vamos a decir unos dos o tres segundos, nos va a ayudar a tener esa fuerza que se va a ver reflejada o trasladada a poder hacer con mayor facilidad el muscle up en barra. Si tomamos en cuenta el muscle up en anillas, ahí tenemos que tener más fuerza en la parte de abajo de los fondos. Entonces, si nosotros practicamos los fondos en anillas, podemos quedar en esa parte de abajo, hacer esa pequeña pausa y vamos a estar fortaleciendo esa área. Porque cuando nosotros subimos en el muscle up en anillas, quedamos en la parte baja del fondo. Así que haciendo estas pequeñas pausas, nuestro cuerpo se verá acostumbrando a realizar esos movimientos. Ventaja número dos es que cuando nosotros hacemos esa pequeña pausa, nos obliga a producir más fuerza para poder subir. Toma como ejemplo cualquier ejercicio, las lagartijas, los fondos o las dominadas. Si nosotros estamos en la parte de abajo y eliminamos ese momentum o ese swing que nos ocasiona el bajar de manera rápida, vamos a necesitar más fuerza para poder subir. Y el hecho de que nosotros necesitemos producir más fuerza para subir, nos va a ayudar a aumentar nuestra fuerza. Y por lo tanto, si nosotros somos más fuertes en un ejercicio, vamos a ser más eficientes al momento de realizar cada repetición. ¿Qué significa esto? Si tú eres fuerte en un ejercicio, te va a costar menos trabajo, vas a requerir menos fuerza para poder hacer cada repetición. Por lo tanto, a largo plazo vas a poder sacar o aumentar el número de repeticiones que haces. Porque recuerda que si eres fuerte, de cierta forma también se ve trasladado a poder aumentar el número de repeticiones. Y ventaja número tres es que vamos a tener más tiempo bajo tensión los músculos. Es importante el tiempo en el cual el músculo está bajo tensión para enfocarnos en la hipertrofia o el aumento de masa muscular. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Si nosotros realizamos 10 dominadas y nos toma, vamos a decir 12, 15 segundos realizar esas 10 dominadas, compararlo con hacer menos dominadas, vamos a decir 8 dominadas, pero nos está tomando 20, 25 segundos hacer esas 8 dominadas, vamos a tener en el segundo caso más tiempo en músculo bajo tensión, lo cual nos va a ayudar a poder desarrollar más masa muscular. Más masa muscular también nos va a ayudar a tener más fuerza y aumentar el número de repeticiones que estamos haciendo. Ahora, teniendo en cuenta esto, viene un punto importante. ¿Cada cuánto debo de entrenar así? ¿Debo de hacer ahora todos mis ejercicios y todos mis movimientos con una pausa? La respuesta es que no. No necesitas entrenar de ahora en adelante haciendo siempre esto. Pero sí que de vez en cuando incluyas esta forma de entrenamiento para que vayas mejorando. Yo te recomendaría que tus ejercicios compuestos, que son dominadas, fondos y lagartijas, los hagas pausados una vez cada 2, 3 semanas. De esta forma le vas a estar exigiendo a tu cuerpo y vas a ir agarrando esa fuerza necesaria. No lo hagas todos los días ni cambies tus entrenamientos por siempre. Entrenar así, simplemente de vez en cuando agrégalos y esto a largo plazo te va a ayudar a mejorar. Y pues bueno, eso es todo por este video. Esas son las 3 ventajas que te va a aportar el hacer una pausa en los movimientos, sobre todo en esos movimientos compuestos, que son las dominadas, fondos y lagartijas. Espero que este video te haya gustado, que te sirva de algo si es así. Ya sabes, apóyame con un like, compártelo a alguien que creas que le pueda servir. Sígueme en mi página de Facebook, sígueme en todas mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link, así como también el link a mi página para más información acerca de programas de entrenamiento. Eso es todo, espero poder haberte aportado algo positivo, algo de valor y nos vemos en el siguiente video.